Y en distintos medios periodísticos han revelado la existencia de más presuntos aportantes a la campaña de la hoy presidenta Dina Boluarte, quienes no sólo habrían contribuido con más de 200 mil soles no declarados ante la OMP, sino que afirman que a cambio de este apoyo, la entonces candidata a la vicepresidencia les habría ofrecido encabezar algunos ministerios. Más aportantes de Boluarte Los empresarios Atilio Bernaza y Carlos Bustíos aseguran haber contribuido con más de 200 mil soles no declarados ante la OMP con el fin de hospedar en hoteles a integrantes de la comitiva de la hoy presidenta Dina Boluarte, a cambio de la promesa de que alguno de ellos podría ser el titular de un ministerio. De acuerdo con un reportaje del Dominical Panorama, Bernaza habría aportado 48 mil soles para el hospedaje de 80 simpatizantes de Perú Libre en hoteles del distrito limeño de San Martín de Porres durante 20 días. Además, a cambio de este apoyo, el empresario afirmó que la comitiva de Boluarte le ofreció un ministerio. Mientras que Carlos Bustíos, quien administra varios centros de estudios, afirmó no sólo haber aportado 50 mil soles que la comitiva de la hoy mandataria no habría declarado, sino que el dinero fue entregado en efectivo a cambio de ofrecerle el Ministerio de Educación, pese a que no tiene una preparación adecuada para el cargo. Asimismo, se conoció que el exintegrante de la campaña de Dina Boluarte, identificado como Carlos Galarza, afirmó haberse reunido en varias ocasiones con el empresario pesquero Eduvigis Beltrán, quien es señalado de presuntamente aportar 150 mil soles no declarados a la campaña de la hoy presidenta. En declaraciones para el Dominical Cuarto Poder, Galarza afirma haber sido el nexo entre varias reuniones que habrían sostenido la jefa de Estado con Beltrán, por lo que cuestionó que la presidenta Boluarte continúe negando este vínculo. Ante estas revelaciones, la presidencia de la República se pronunció indicando que la mandataria no conoce a Carlos Galarza y niega haber sostenido alguna reunión con quien afirma haber integrado su comitiva de campaña.